¿Pero es esto? Os tiro a la pira también ¡Eso lo voy a hacer! ¡Tiradlo todo! ¡Quemadlo todo! ¿Qué tengo que a mí, Dios? Que me has perdido a mi perro Nuestro perro Nuestro perro Sí, nuestro perro Nuestro perro Nuestro perro A un muchacho Nuestro muchacho De los dos, vaya ¿Qué hicimos, Chucho? Porque ni siquiera pudimos ponernos de acuerdo Para ponerle un nombre a un perro ¡Suscríbete al canal!